Hola que tal, bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo, si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo al canal. Lamentable tragedia hoy, hombre mata a su expareja de varias estocadas en la caleta. Familiares y amigos de Gómez Paulino, la describen como una mujer luchadora, quien actualmente trabajaba como conserje en una escuela para poder construir su vivienda. Siguen los feminicidios llenando de luto a la familia dominicana debido a las muertes de mujeres en manos de sus agresores. Esta vez la víctima es Sonia Gómez Paulino quien murió tras su expareja sentimental penetrar a su vivienda y terminara con su vida de varias estocadas con un cuchillo. La tragedia ocurrió este lunes en la caleta de Boca Chica, y según explica el hermano de la víctima, ésta habría terminado la relación con el matador hacía aproximadamente 14 días, tras enterarse que éste tenía una relación con otra persona desde hacía cuatro años. El matador responde al nombre de Henry Arias y fue apresado por la policía nacional, quienes lo trasladaron posteriormente hacia el destacamento de Boca Chica. Familiares y amigos de Gómez Paulino, la describen como una mujer luchadora, quien actualmente trabajaba como conserje en una escuela para poder construir su vivienda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.